Bocina No da mucho saco, no da mucho saco ¡Gua! 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 ¿Quiere el bocero acá? ¿Quién estuvo como bocero? ¿Quién? ¿Quién le dijo? ¡Por la boca! ¡Por la boca! ¡Por favor, la boca! ¿Quién? ¡Nos vamos, no están los ceros! ¡Nos vamos, viva! ¡Nos vamos! ¡Están chingando todos! Está chingando la manifestación. Pero, ¿cuéntame un poquito de qué se trata esto? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Quién? ¡¿De qué se trata esto?! ¡Eso! 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 ¡¿Yá, pues?! ¿Quién? ¡Sí! ¡Sí! Hola, cuéntame un poquito de qué se trata esta manifestación. Bueno... La comunidad de Máfil ya se presenta haciendo sus observaciones al proyecto vertedero del residuo industrial y que se quiere instalar en la comuna en premio agrícola. Una comuna rural tradicionalmente dedicada al rubro agrícola se ve amenazada por este tipo de iniciativas que solo vienen a contaminar y espalda siempre a la comunidad. Nos han hecho consultas ciudadanas si nos interesa un proyecto de estas características. ¿Por qué una comuna como nosotros debemos recibir la basura aquí en nuestro territorio? Esa es la interrogante, esa es la inquietud por eso estamos acá los vecinos de Máfil presentándonos ante el CEA presentando nuestras observaciones y nuestra indignación a este tipo de proyectos que son siempre de espalda a la comunidad. ¿Eso es lo que critica ustedes? ¿Que este proyecto no tiene participación ciudadana? No tiene participación ciudadana y va contra todo lo que es el perfil de la comunidad que tiene proyecciones agroturísticas que vive, inserta en un ecosistema delicado que sus ríos son tributarios del santuario de la naturaleza es decir, no hay ninguna consideración ni medioambiental ni social con respecto a este proyecto. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio Enrique ¿Se representa el Comité de Defensa del Medio Ambiente? El Comité de Defensa del Medio Ambiente y soy de profesión biólogo ambiental y estamos apoyando esta causa Gracias Sí Padre presente, cuidando el medio ambiente.